La lucha contra el coronavirus no da tregua. Estados Unidos acaba de superar la marca de 800.000 muertes a lo largo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El diagnóstico actual en la nación involucra la prevalencia de la variante Delta en la mayoría de los casos de contagios, hospitalización y decesos, sin dejar de tomar en cuenta otros riesgos emergentes. Aunque no tenemos todas las respuestas sobre la variante Omicron, los datos oficiales sugieren que las vacunas ayudan a reforzar la protección contra Omicron. Y debemos recordar que aún así, más del 99% de los casos en este país en este momento son causados por la variante Delta, que está impulsando aumentos de casos y hospitalizaciones. El asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, dijo que tres dosis de vacunas son el estándar óptimo de cuidado, por lo que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades destacan la eficiencia de inmunización en la población con refuerzo, citando dos estudios realizados en Israel. Analizaron a las personas que recibieron dos dosis al menos cinco meses antes y compararon a las que habían recibido una dosis de refuerzo con las que aún no habían sido reforzadas. Para aquellos que recibieron un refuerzo mayores de 50 años, hubo una disminución del 90% en la mortalidad en comparación con aquellos que no recibieron un refuerzo. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, el promedio de nuevas infecciones es de 118.500 casos diarios, un ascenso de 37% en comparación a la semana anterior. El ingreso de pacientes se registra en 7.400 cada 24 horas, un aumento de 16%. José Pernalete, Voz de América, Miami.